Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Call of Duty Modern Warfare 2 El segundo, vale, en este caso vais a ver el primer capítulo aquí subido en el canal principal Y las siguientes partes son un total de 4, es decir, la campaña al completo irá subida al canal secundario, vale Ya sabéis, este será el primer capítulo, que por cierto lo tendréis en 4K, 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 4K Y luego los siguientes también estarán, pero estarán en el canal secundario, vale Ya sabéis que tengo un canal secundario desde hace bastantes años, bueno, bastantes tampoco, igual un año y algo Y bueno, a partir de ahora voy a subir cada vez que empiece una nueva serie, empezaré con el primer episodio aquí en el principal Y el segundo irá directamente allí, así que os pediría enormemente que si os gusta Call of Duty Modern Warfare En este caso el segundo, para mí de las mejores campañas de Call of Duty, vayáis al canal secundario y le deis un buen like Y un buen comentario en ese primer capítulo, que tendréis justamente abajo en la descripción y en la primera línea de los comentarios Sin más, un placer y nada, disfrutad, que si hace un tiempo me venís comentando Caramelo, subimos más variedad a este canal, digo compañero, tengo un canal secundario donde subo directamente de todo Ayer estuve haciendo cuentas y hay casi mil vídeos de contenido de variedad, casi mil vídeos, que locura, adiós Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta, hasta ahora Gente, comenzamos, Call of Duty Modern Warfare 2 La campaña, en este caso remasterizada, el juego como tal, salió en 2009, solo que en 2019, 10 años más tarde, hicieron un remasterizado de la campaña Bof Decir que ya jugué la campaña en su momento cuando salió... Uh, God, madre mía Y eso Qué mierda de nombre, Soap Qué grande Por cierto, en el canal secundario, es decir, en el canal de variedad, ¿vale? De Caramel, Caramel Oscuro, tenéis ahí muchas campañas de decodos, ¿vale? Nah, qué grande Y no recordaba, gente, lo he hecho, lo he estado comentando antes, no recordaba Nikolai Míralo ¿Eso fue en el primero? Creo que sí, ¿verdad? Sí, todo esto es el primero, te has recordado en el primero, sí, sí, sí No recordaba que en este era la famosa cita de nada de ruso, que viene directamente dentro de, yo qué sé Saka F Saka F, tú En la primera media hora, 40 minutos, ¿sabes? Viene del juego Y es muy cortito, no se ve que era tan cortito De hecho, no me da cuenta, hasta hace bien poco, que las campañas de Call of Duty son súper cortas todas, tío Que como mucho van a tener 6 horas, tío ¿Sabéis que yo antiguamente, cuando iba a clases, me ponía este tipo de bandas sonoras Mientras iba para allá, mientras te dibujaba y tal, tío? Es más, sí, de datos Este, ¿cuánto cuesta? Uf, no lo sé, yo lo he comprado, creo que han sido por, creo que han sido 18 euros, 24 euros, eh Y lo he tenido que comprar al final por Battle.net Ese es el final, lo que hemos visto es el final ¿Por qué? Porque ni en el EVA está, ¿vale? Y si está, es más caro de lo normal, o sea, que tendrán todos derechos Battle.net por cojones Y en ningún lado, en fin ¡Oh! Qué bonito esto al final Perdón, 5 años más tarde 5 años después Moscú, Rusia Cuanto más cambian las cosas, más siguen igual Vale Uy, se me ha dado la compra para arriba, perdón Se me ha dado la compra para arriba Le pego una pata al cable, tú Baf Luchamos y sangramos junto a los rusos Y ahora nos odian por eso La historia la escriben los vencedores Y aquí estoy creyendo que habíamos ganado Pero derribas a un enemigo y encuentran a otro peor para sustituirlo Los lugares cambian Los argumentos El objetivo Baf Los enemigos de ayer son los reclutas de mañana Entrénalos para luchar a tu lado Saca F Héroe de la nueva Rusia Los rangers Baf Hostia, mira cómo se ve, ¿eh? Sabéis, no se ven mal, pero tiene un estilo pochete, ¿verdad? De tener 10 años, 12 años electos ¿Afganistán? Inraf Saka F Saka F Qué bonito, tú Baf Otro día, la misma mierda Día 1, soldado de primera Joseph Allen Va a morir, ¿no? Porque no suena nada Efectivamente No ha cambiado mucho la cosa, ¿eh? En 10 años ¿Por qué mira para allá? Estoy aquí Vale, cogemos el arma A ver, todos, atentos Así como se dispara, ¿vale? Vale, a ver la sensibilidad No apunte aún con la mira Ah, perdón Intento dejar clara una cosa Dispare desde la cadera ¿Ven lo que les digo? Ha esparcido las balas por todo el santo lugar Y hay que eliminar los objetivos Apuntando deliberadamente con la mira Desde una posición estable Soldado Allen Demuestre nuestros amigos Cómo disparan los rangers Primero agáchense Y luego apunten con la mira a los blancos Vale, me ha sido dado tú ¡Han aprendido! ¡Panda de mocosos! ¿Para tumbar a su objetivo? Apunten con la mira Si se topan con una cobertura ligera Recuerden que algunas armas Pueden atravesarla y perforarla El soldado se lo mostrará ¡Oh, tía! No me acordaba Del tema del saltito ¡Ay! ¡Sartamos! ¡Qué bueno! ¡Granata! ¡Soldado Allen! Coja unas cuantas granadas de la mesa Lance una granada Para eliminar varios blancos a la vez Ahí está ¡Buff! ¡Coge, coge! ¡Madre mía! A ver, ¿qué hay que puesto en la granada? A la G central Mejor central La calentamos ¡Granata! ¡Bien! ¡Obsera que las granadas suelen rodar en las pendientes! ¡Piénsenlo bien antes de lanzar una colina arriba! Pero esto me tira granada y pesaba mucho, tío ¡Ahora vaya al foso! El general Sheper quiere verle en el circuito ¡Oqui, doqui! ¡Oh, bien te he dado o no! ¡Eh, eh, eh! Me lleva para adelante, sábado Fue allí Bueno, aquí es lo típico, ¿no? Ah, aquí Me acuerdo que había una ducha, ¿verdad? ¿O algo? Alguien duchándose Ah, no, no era en este juego Era en el... En uno de Guerra Mundial World War Z Un Call of Duty Pero no sé si era el World War II O el primero ¡Ojo! La pistólica Esto no es de serie Que raro, ¿verdad? El general Sheper Quiere a un tirador Para una operación ¡Qué guapo, tú! ¡Oh, el sonido es mítico, eh! Bien, ya tiene su arma corta Muy bien, ahora cambia el fusil Bien, vuelva a sacar el arma corta Otra vez Está tomando los huevos los cojones ¡Wow! Muchas gracias Es verdad, tú ¡Gracia! ¡Ujú! Una escala Rompiendo el bajo MP5 Eh... Perfecto ¡Esa, eh! ¡Let's go! ¡Estamos listos! No sé por qué no nos eligen, Allen Los Rangers Cállate la boca Gráficos nos Controles Vamos a bajar uno más A ver si... Mejor Así Aprende, chaval A ver, va por tiempo Ah, que así se mire a la dificultad Un niño, bueno Bueno, era un niño con armas, ¿sabes? Si me deja Y que voy, hombre Con el cuchillo Ah, vale Madre mía Vaya azurra, cabazo ¡Parkour! Madre mía, la cara de la niña Puto, puto niño ¡Quitalos del medio, que voy! Pues nada Despacito, eh Atreverse las balas Ah, buenísimo Me he cargado Un civil Ha me cargado dos civiles Fue impresionante Vamos a hacerlo bien, ¿vale, gente? Que ya que, coño Que no se ve que coño Que te coño esto Ah, vale Toca, toca, toca ¡Parkour! Puto madre Que sí, que voy, tonto ¡Parkour 360! Ya, está malo Me cago en tu padre Quita al medio, imbécil Ya, corre ¡Uah! Bueno Así se va a quedar ¿Ve? Había dado cuenta, ¿no? Me he cargado un civil Y le ha sudado Todo lo digo Dice que recomienda esta Vamos a jugar nosotros En profesional ¿Vale? ¿Curtido? ¿Va cual encurtido? La verdad Unidades canter Vayan a sus vehículos Nos vamos ¡Ujú! O sea, vale Pero te ha pasado ¿Tiro un bravo al partido o qué? ¿Qué te ha pasado? Te ha caído ¿Qué hace? ¿Nadie le ayuda o qué? Ah, gracias No sé Estaba dando ahí un poco el ¡Mua! Bof Vale, le he bajado un poquito la sensibilidad He cambiado un par de controles Si acaso me gustaría cambiar el control de... De... Pues eso Del cuerpo a cuerpo Y de agarrar cosas Pero bueno Somos la fuerza militar Más poderosa De la historia Ah, sí Toda batalla es nuestra batalla Y si no Pues bueno Os lo inventáis Allí No perdemos ni una Aprender a usar las herramientas De la guerra moderna Es la diferencia Entre la prosperidad del pueblo Y su total destrucción No podemos darles libertad Mira el tanque puente Pero podemos enseñarles a ganársela Y eso, amigos Vale más Los Abrams Vale que ya el juego en sí O sea, va un poquito así Pochete Pero bueno Bueno Iba a hacer un piazo de spoiler, tío Pero no Me sirve una onda Para ser alguien que no se ha pasado el juego, ¿vale? Yo como ya os he dicho Ya sé toda la historia Todo lo que pasa y tal Pero bueno Vale, jugador de equipo Día uno A las cuatro de la tarde Vamos a notar que no son españoles Ahí se ha estado todavía La gente durmiendo Toma Bombazo Mira, vamos a llevar las gafas puestas Aquí hay que disparar, tío Disparar ahí, ¿no? Eh, tranquilo, tranquilo Vale Se ve bastante bien, ¿eh, gente? Vamos Vale Vale Vale, mierda ¡Ey, imbécil! Vaya mierda Este, tío A ver Vale, ya venimos a que son infinitas, ¿no? Vale Ahí sí Tío, vaya mierda esto Ah, que lo que iba ya, perdón Ah Espérate un segundo, amigo Que no me entraba la gente Sorry Posnormal Ah, no Si os dais cuenta Tengo en puesto el marcador de impactos Y se escucha como un Pif Cada vez que le pego a alguien ¿Sabes? Mírase Madre mía Sensibilidad, tú Por cierto Algo que no me gusta A ver, no queda otra, ¿no? Como ya sabéis Todos estos juegos Estuvieron hechos Se hicieron para Para consola Es decir, para jugar con mando ¿Qué ocurre? Que cuando tú lo juegas en PC Solamente hay una sensibilidad ¿Vale? Una sensibilidad para todo ¿Vale? Actualmente Cualquier juego con PC Y realmente mínimo tiene Dos por lo menos Una de movimiento Y otra de apuntado Para que no sea la misma ¿Sabes? Somos americanos Disparamos a todo el mundo Ya está, hombre Venga, adelante Vamos a hacer bombas Sí, señor Así se hace Sí, señor 50 civiles menos Let's go Una locura, eh No voy a hablar mucho Pero Pero yo no voy a ir Que la historia La escriben los vencedores ¿No? Porque, bueno Aquí seguramente había Civiles Pero la suda la polla Ahí más de lo mismo No, no pasa nada Vale Ah, vale Pensé que tenía que dar vueltas Primero Ah, vale Puedo apuntar Y que de vueltas Vale, vale Sí, bueno Dos de americano En cualquier guerra Tal cual Qué guapo Punta gorda Me suena Atentos muchachos Esto es el salvaje oeste Recibido Le puedo pegar un tiro a este Seguro llevo un arma Escondida Entre los dientes Es que tú empiezas a Tú empiezas a escuchar Esto Solo el Y ya dices Qué locura No le tengo miedo, eh ¿Cómo que no? Tenemos que ha sido En defensa propia ¿Qué pasa? Madre, pero no se van a esto Tú Se va Qué guapo, eh Tú lo que me disparo Tú Fuerte Fuerte Pabas Tonto Qué coño Me ha pegado Ah, tiene que ser así, ¿verdad? Vale, sí No puedo moverme, ¿vale? Coño, sí que está movido Ahora Coño, se ha liado Disparo todo lo que vea Es este Toma, está en bomba Me cago un 10 Está pegado Se ha choperé Conducido mejor, hijo Toma el cohete de la boca Mierda Bueno, pues ahora sé que sí Arzuelo Hijo de su madre ¡Pum! Y es su padre, claro Y no es un robo ¿Qué pasa, amigo? ¿Voy yo? Ah, vale Sin mágica de De bla ¿Qué pasa, cabrón? ¿Cómo se tira la pegadora a la Q? ¿Cuándo no te has donado, tú? ¿Cómo suena, tú? ¿Qué guapo? ¿Cómo suena? Parece mentira, tú, el arma ¿Se pone que hay algo aquí? Ah, que está disparando ya Vale, vale Me mola mucho, eh, gente Me mola mucho Tanto el El tema del jugador O sea, del jugador Pero es una jugabilidad Es un poco rara Por lo que ya he dicho Es sensibilidad Pero bueno Se hace guay, tío Me cago un día Que me ha pegado, tú Granada, deja Puta, que estoy dentro Sí, me hace muy raro Porque una vez que Joder, que pruebas juegos En los que hay De Enmovilidad lateral Como por ejemplo El R6 O El arma 3 No sé si hay O Tarkov también Pues se hace raro No pueden inclinarte a las esquinas Es algo tan necesario O sea, enemigo Vale A ver si no nos da cuenta ¿Quién del primero, tío? Ah, tengo que ir detrás Tuya Venga, va Ah, también han matado Joder, coño ¿Han muerto ya? Tío, cómo es tan malo, coño Son dos tíos para uno Buah, pero se ve guapo Se ve increíble A ver Se ve chulo, eh Y hola, rompenucas Bienvenido Pero tú, ya sabés Que todo esto Que subimos al canal secundario Lo jugamos en directo ¿Vale? En el canal de Pues eso, en el canal de Twitch Que al menos barra manilla Quieto, parado Venga, va ¡Hombre herido! Vale, aquí no va a haber nada La verdad Y si Ah, mira, tengo la M9 Uh 1 y 45 por acá Por cierto Algo muy chulo De Que entiendo que lo pusieron Los cross-outils más modernos Más recientes Es el tema de cuando te agachas El arma se te inclina Eso es un buen detallito, ¿sabes? Para que no sea exactamente igual Mola mucho, tío Aquí no Porque como veis está Tío, no se va nada el arma Qué guapa, tío Qué chulo Ahí tiene el terrestre de retroceso y tal Pero vamos Ahora tenemos Le he pegado Me cago un tío Me he pegado No se ve un huevo, ¿eh? Así tan... Y algo que me incomoda también Pero eso es normal Es el tema del foo El campo visual El que se va tan cerca Tranquilos Vale, hola, sargento López Hola, soldado Charron Claro, que encima que no Y ciertamente es mejor que juegos de hoy en día Vale, creo que ahora viene la misión de los rusos Perdón, el primero estábamos... Bueno, claro, el primero estábamos medio en guerra con... Sí Sí, ahora es de la CIA Vale, sí No voy a decir nada Por si la gente no se lo ha pasado Bueno, igualmente sí, ¿vale? Ahora vamos, creo que a... A... ¡Ah, no! Hostia, no me acordaba ni de esto, tú No me acordaba Viene la del submarinismo Creo Makarov no es ningún trofeo Es como una puta, una bestia sin compasión al mejor postor Recuerde su... Makarov No me acordaba del cruzo, tío Bienvenido a la 141 El grupo de guerreros más selecto del mundo Un honor, señor Roach Roach, Roach Están de misión recuperando un módulo ACS tras las líneas enemigas ¿Poco mojarse? Y calarse hasta los huesos Ah, mira lo de la nieve La misión de nieve Sí, 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 sí Capitán Soap Más temis Marito Soap, ¿eh? Qué grande Ahí viene el tío Ole, ¿qué pasa? Máquina Recupera el módulo ACS ¿Puedo mirar yo? Sí Se acabó el descanso, Roach, vamos Roach Qué magna Roach Mira la mano, tú, tú coger la hina Máximo riesgo Día 2 Sargento Gary Roach Sanderson Fuerza operativa 141 Cordillera de Tianzhan Kazajistán Venga Buff Pues te digo No se ve más lejos, ¿eh? Que sí Que el juego tiene 12 años Está remasterizado Pero igualmente Está bien Es disfrutable La verdad Va lentito, ¿eh? Si tiene ahí Poquito a poco Y no sé, gente Yo me lo pasé Sí que sé Me lo pasé un montonazo de veces Pero claro, hace Joder, que salió Hace 12 años, ¿no? 12, 13 años Y hay muchas razones, no me acuerdo Me supone que estoy andando Ah, vale, no Que tengo que darle parada Para adelante, vale, vale Vale Va lentito, ¿eh? ¡Ufú! Con los ¿Cómo se llama los bichos estos? Ya Los piolets Vamos a colgar Ahí vamos Uy Venga, ahí Uno más Ah, no, te voy a quedar un poquito más Impresionante gameplay Que estamos degustando Va a vender una ventisca Uy Que ya me dirás tú Que tendrán que pasar Los aviones tan cerca De la montaña Pero bueno Americanos es su cosa No, pero está guapo, gente Está chulo Vamos ahora escalando tú Buena suerte, amigo Nos vemos al otro lado Esta escena fue épica Esta escena fue épica ¿Eh? ¡Yahoo! Dios Yo creo que este Estoy recordándolo Creo que es uno de los mejores De las mejores campañas Esa gente, gente Mira esto Te lo digo De las mejores campañas de Kodos No es coña Y no solo por sus habilidades Sino más bien por su historia Porque tienes en cuenta Que es una historia muy corta A lo mejor son Tres horas Cuatro horas ¿Sabes? Pero usted me ha dividido Todo así Mola muchísimo, tío ¿Dónde he vado tú? ¡Ojo! Un ACR Con sensor de ritmo cardíaco Madre mía ¡Qué asco! ¡Qué asco! Para los camperos, tú Bueno, para camperos, no Sí, obviamente sí A ver ¡Míralo! ¡Qué recuerdos, tú! En el multijugador Todos los sniper con esto ¡Qué perro, tío! ¡Pip, pip, pip! O sea, a toda la gente con esto Hola, Dyser Bienvenido ¡Qué grande! ¡Opa! Estamos aquí Despacito y buena letra ¡Despacio! El de la izquierda es suyo Tal cual Dice tal Uno Dos Tres Ha dicho izquierda, ¿verdad? Realmente no Pero, vamos Ha dicho izquierda Ha ido por la derecha Pero En fin Y de momento Tomarse en una esquina Con una escopeta Sí, sí Yo creo que por eso Odio tantísimo Los casutos, tío Por la gente Que es tremendamente absurda Jugando Pero es normal Yo entiendo que haya gente Que juegue así Por el hecho de que Joder De normal Este tipo de juegos Están hechos para consolas El comprador principal Es gente muy joven Entonces, pues Coño Los chavales de Ocho años O diez años Pues, coño Actualmente no tanto, ¿eh? Porque actualmente La gente de ocho o diez años Juega más y mejor que todo Pero es normal Que no matas Y te dieran Sí, el mismo Pero, venga, sí Yo mato Tú, miras Perdón Venga, llevas tú La batuta Despacito 592 balas Qué exagerado Gente, cuando me pasé El Call of Duty El Modern Warfare El primero Pero el remasterizado Yo pensé que iba a ser Pues, pues eso Un Un remasterizado El primero como tal Pero no No tenía nada que ver Era una historia totalmente distinta ¿Sabes? No sé Era totalmente distinto Igual que en este Sí que han hecho un remaster ¿Por qué? Porque es el juego original Solo que lo han mejorado Me han mejorado gráficos Vale No veo un culo, tú Madre mía Uy, la música es buena Es God Vale, un tío aquí delante Detrás del coche Un tío aquí Vale Otro más delante Aquí dentro Vale Vamos Vamos a ir como si fuera Como si fuera de verdad ¿Vale? Gente, en plan realista Tc Digo Va a coger Le va a partir Va a romper el cuello Le va a pinchar No, no, no Le pega un cabezazo Madre mía Que esa era Cuanta violencia Se acerca un camión Escóndase Tenemos aquí Una aquí Otra aquí Creo que no haga la misma La verdad Ah, vale Despacio Vale Una de adelante Ya la he visto He visto ahí Vale Pero mola Este tipo de misiones Sé que había dado En el cuello Pero no No se ve un culo Tú, menos mal Que me dan esto Si no ¿Va a estar a la izquierda? Vamos a correr un poquito No ve los aviones Tú, aquí Todo Todo guapo Por recargo Por si acaso El juego al final Lo he comprado Por Battle.net Directamente Porque era muy caro Por todas las otras páginas O sea, incluso por Neva Que de normal Está súper barato Mira, los efectos así De congelamiento En los exteriores Voy A eso que corra Yo le hago caso Hay gente ahí Hay gente Mira Detecto potentes señales térmicas Cerca de la torre Que se ha transportado Hostia Que susto me has dado Que susto Que susto Me he dado Me he dado Me he cago Me he cago Me he cago en su estirpe Vikinga Joder Que susto Me he dado Me he cago Viernes Viernes Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Es verdad Las típicas frases Estas Para Pullar Al lado Tío Viernes Despacito Madre mía Que susto Me he pegado No se ve que este Hueles de terror Madre mía Hostias Vale Hay un tanque Con vidas térmicas Por aquí Quiero hacer un sigilo Vale Vale Tenemos uno Vale Son dos aquí Vale Vale Los otros están lejos Vale No hay nada Ok ¿Será por la izquierda? No No Por aquí Vale Estoy todo tenso ¿Tú después del susto ese? Que te mato Toto Pero tú jugaremos Todas las campañas ¿Vale? Tanto la del Modern Warfare 3 La del Ghost Un paseíto Un paseíto Soap No sé por qué Bueno claro Le dicen McTavish Por el apellido Pero Nosotros lo conocemos Por Soap ¿Sabes? El primero Si no te recuerdo mal Sí Hola Que te va a aguantar Eh 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 Dale 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 Acabo con ese perro Aló No voy a esto ¿Qué es? La del Ultron Uy Está aquí el señor Mirado tranquilamente Voy Eh Mira que viene Están aquí Con sus calefactores Tú Esto Pues seguro que sí Eh Ha desactivado Ya ni niebla afuera Joder Que casualidad Tenga cuidado Con el peligro Pase desapercibido Y no dispare Madre mía Madre mía Madre mía Tienen cinco segundos Para obedecer Mucha gente Le hacemos épico Vale gente En el dos En el dos Como a película Uh Camarita lenta Camarita lenta Vamos Nah Bárbaro Bárbaro Ya no se hacen juegos así Un tanque Picha la rueda Psss Ah No me digas que no pegue A la base Jeje Cabrón Pero anda que me espera Dicho Corre ¿Cuál es? ¿Quién eres? Abre Parkour Me cago en ti Ah que está por la izquierda Me está pegando La del pulpo Me ha agachado Bueno vea Eh No me estás viendo Que me está pegado Por todo el amigo Me cubre Dice Pero también la pereza Me han pegado Vámonos Me cubre Dice Mira como corre el perro Uy la misión de las motos de nieve No me acuerdo Amigo ¿Nos vemos o qué? Madre mía Madre mía La paliza Que ponga la de este Madre mía La paliza Que nos están pegando Nos pararemos ¿No? No nos paramos Ah es que creo que era la misión de las motos de nieve Creo que sí Eh Sí 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 Diré que sí ¡Yahoo! Ah te tengo que esperar Hay un tirón de llambre ¡Uf! ¡Hala! ¡Hala! Madre mía Me ha pegado Ah pero eso no puede matarlos ¿No? Y la mochila Mudo de nieve Y tú A ver cogemos ya una ¿No? ¡Hala! 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 ¿Que es enemigo ese? Tú dispara ahí ya de alguno ¿Qué guapo eh gente? Madre mía ¿Este es él? No No ve todo el aimbot, tú Que guapo, tío Que guapo, tío Todo el aimbot, tío Que cojones Vale, mirad, mirad esto Yo disparo por disparar Ah, que es el mío, ¿verdad? Claro, por eso no le doy ¡Uh! Posición de lucida ¡Uh! Madre mía, tú Nah, guapísimo, eh, tío Es guapo En el Chinook Nah, bárbaro, bárbaro, bárbaro Escucha, espectacular, eh Espectacular No recordaba, tú Qué guapo, tío Uy, se ha quedado pillado Ahora, perfecto Qué locura Roach Vale, pasamos de Roach Ah, no, se ha quedado Qué guapo Uno ha recuperado El ACS, Allen Dos hombres han liquidado Una base entera A usted le pido más aún Ah, vale Ayer era usted Un soldado De la gente Pero hoy El frente es historia Nada de ruso Es esta No hay rincón A salvo de la guerra Y habrá bajas Míralo, gente La de nada de ruso Madre mía Te digo Ese tal Makarov Libra su propia guerra Sin atenerse a normas Sin límites No se acobarda Ante torturas Tráfico de personas Ni genocidios No es leal A ninguna bandera A ningún país A ningún ideal Cambia sangre Por dinero Será su nuevo mejor amigo Qué bueno No quiera saber Lo que nos ha costado Ponerlo a su lado Tendrá que hacer Un gran sacrificio Pero no será nada Comparado con lo que conseguirá Míralo, el ascensor Guau, qué bueno, tío Qué guapo Voy a matar a todo el mundo Yo lo digo así Míralo Ese cambia de ropa Tal y cual Esta es una de las frases Más icónicas De los Kadosutis Una de las Misiones más icónicas De hecho Nada de ruso Y con respecto a ¿Cuándo jugaré Un Splinter Cell? Jugué uno hace un tiempo Pero es que no me gusta Nada del sigilo De hecho lo habéis visto Soy horrible Nada de ruso Qué bueno Qué locura, eh Esta es la misión Que nos dejaban saltar antes Y es que lo mataron Ay, Dios mío Qué han hecho Se supone que yo soy policía Pero bueno Bueno, policía Soy de la CIA Uy, mi jebro Son píxeles, eh, gente Esta bomba ¿Los matan? ¿Oi, capero? No, hombre, no No, hombre, no Cancelado Cancelado ¿Me vas a correr ya? Oye, no Oye, no Dispare, spara Está muy, muy guapa Esta misión, eh Pero es muy guapa Por todo el mensaje Por todo, no sé Y por decir Joder, qué feo, tío Uf Pobrecita Qué locura No puedo correr ¿Vale? Vamos en este A esta velocidad Uy, que te caes Cuidado Madre mía No, vea Se policía Batman, tú Toma Eeeh Se policía Batman Al todo Seguido Le peguen Un zambombazo Es que no Le mataba A nadie A tomar Por culo Wow Qué locura, tú Gracias Adugs Muchas gracias, tío Little Virtu No puedo correr ¿Vale? Voy a este ritmo Para que no sufra, gente No por otra cosa Qué locura, tú Mira, mira Uf Madre mía, tú Ahora sí me dejas correr Qué cojones Tengo la extraña Costumbre de estar Siempre corriendo Entonces, pues Pues eso Pues empezar a correr La verdad Venga, me ha ganado Tú primero Que es un valiente Justo a tiempo Comprobado armas y munición Todo listo ¿Qué tengo en secundaria? Ah, bueno En secundaria tengo una M4 Vale, vale Entiendo Vale, vale, vale Víctor Kirill Makarov Left ¿Me subiste mal? No puedo correr ¿Vale? Voy a este ritmo Te digo Qué locura de misión ¿Eh? Grupo 4 Siguiente El terminal Tiramis Pueden Próximo Túnel Triom Hola, tú Ya vienen los guarros Ya vienen los guarros Del escudito Adopto No se rompen No se rompen No se rompen Voy pa' allí Tengo que sigue a este ¿Vale? Para que se Finicen Carrito Ah, que si disparas Al escudo Salta pa' arriba Hola Te pegan un solo tiro Y no veas Cómo te ponen Te pegan un solo tiro Y no veas Cómo te ponen Por la mierda de dificultad Me cago Me cago ¿Qué te digo? Te cadenan No te cadenan Todo Se lo vale Tengo cargadora de eso Ah, a ver Vaya Me mataron Me mataron Me cago ¿Qué? ¿Y si patrismo Creer que tu país Se superior a todos los demás Porque tú no hiciste allí? Pues, pues sí Sí, la verdad que sí Obvio Vale No voy a tirarle Las granadas a esto No, gente Porque da un poquito igual O sí Me cago en 10 Madre Como me pone Me cago en 10 Digo Voy a flanquear un poquito Una mierda Me he comido Tú Uff Si me hace la pena Morir por nuestro país Hemos movido la cámara ¿Qué tengo que pedir el cable? Siempre que estoy ahí Pues en fin Por sacar Me cago Ah, hay otro explosivo Me cago Me están pegando Joder, puta Mira, regalaba tú Vale, eso le hay que avanzar Para que yo se retire Vale Soy un flipado Y pasa lo que pasa Vámonos Coño Carrito Tiene un culo, tío No veo nada, eh O sea, bueno Ve lo que estáis viendo Pero si no no avanza la partida ¿Qué cojones? No hay que confundir No hay que confundir Inconformidad con deslealtad Claro que sí, hermano Claro que sí Gente, me están pegando una Que te cagas La verdad Ahora sí que guarda Porque guarda aquí la partida, tío Vale, solo hay que esperar A que ellos hagan la copia Perdón, Víctor Vale Puta, cerradora, tío Mira, me c***o Venga, y vámonos Venga, y vámonos Venga, y vámonos Venga, y vámonos Le pica los pies Pero no sé qué para darle Te ha dicho que me quise De ese motor, ¿no? Ah, por eso ¿Esto te avisa? No, no No Tengo granadas Ah, tengo granadas y todo Mierda Toda lenta la granada Todo despacito Toma Para que vuelvas Venga, ahí Uh, me puedo poner Hasta el escudo ¿Qué cojones? Mira, por aquí ahora, ¿no? Por acá abajo Qué locura Tú, aquí cinco rusos Bueno, cuatro rusos Y un infiltrado El caos que pueden llegar a generar, tú Bueno, solo tú somos tres Bueno La ambulancia Me recuerda mucho a la película de The Town Ciudad de ladrones Ando Anda No me acordaba de esto, tío Claro Así es como Qué fuerte No me acordaba de esto O sea, sabía que me mataba Vale Pero no recordaba por qué me mataba Era claro Porque De todos los que hemos estado aquí El único que ha muerto El único terrorista que ha muerto Justamente era El americano Entonces, claro Un americano Un atentado terrorista Que ha sido de esto Contra un aeropuerto En Rusia Imposible Joseph Ale Como sea que moría No dejarán este mensaje Sin respuesta Se va a poner feo Exactamente A ojos del mundo Ellos son las víctimas Nadie va a decir nada Cuando empiecen a matar A todo americano Que pillen Makarov Viva por delante Ahora ha dejado miles De cadáveres A los pies De un estadounidense Sí, creamos con OBS Con OBS Studio Sabemos que fue Makarov Nuestra credibilidad Se fue con Ale Faltan pruebas Sigue el proyectil Lugar de origen Brasil Brasil Alejandro Rojas No lo conozco, señor Lo conoce como Alex el Rojo Abasteció el asalto Una bala para desatar La furia de toda una nación Significa Es nuestro billete Makarov Nos vamos a Brasil De esto creo que no me acuerdo De nada, gente De esto O sea, al principio Sí De esto De cuando fuimos a Rusia También Pero esto no me suena de momento Uh, Ghost También jugaremos a Ghost ¿Vale? No, ya se han parado dos veces Y no hay rastro de Han vuelto a pararse Un momento Identificación positiva No sé quiénes son esos tipos Pero no se alegran de verlo ¡Tumbo! Ghost, tenemos un problema ¡Vuelve, tío! ¡Eh! ¡Coño! ¡Madre mía! Hola, amigo Buenas tardes ¡Voy! ¡Madre mía, tú! Explosión y tiro Vale, ya que A ver, me podría pegar un tiro Pero... ¿Qué tal? ¡Epa, epa! ¡Oki doki! ¡Abre, vale! ¡Eh, eh! ¡Perfecto! ¡Me ha dicho ¡Dispara la pierna! No ha dicho más Mira a Ghost ¡Oki doki! Mira el Cristo el Corcovado El Cristo Redentor Mejor dicho Es guapo, ¿eh? ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo el efecto Está así de la niebla Para ahí! ¡Qué chulo, tío! ¡Amigo! ¡Shoca bonito! ¿Qué pasa aquí? Tranquilo, tranquilo Reventa la baja ¿Quién está preparando? Me cago en tu padre Está muerto ¡Qué peces! ¡No te hagas nada de mierda, eh! ¡Ha matado ya el de abajo! Ahora sí No te hagas nada, tío Me cago en ti Justo cuando voy a entrar a rusia A ver, esto cargara, tú ¿Qué tengo de secundaria? ¡Se ven de niño! ¡Ay, perdón! ¿Tú un civil? Te he parado, eh ¡Voy a la escopeta, tú! ¡Corre! ¡Gracias! Que no dejaba de cargar, tío ¿Alguno más por aquí? Ahí, quita, quita ¡Para cool! A ver, esto también para cortas distancias Pero para larga, madre mía ¿Qué es, amigo? Pues, a aguantarse Madre mía, la calle aquí le ha ido Voy a ir por el otro lado, ¿vale? Vino para arriba Sí, me cago un 10 La que me están pegando Me cago un 10 Me siento un poco mareado con el foe, eh Que tengo el capo visual muy cerca Pero no se puede cambiar No olvides que tu arma la fabricó El que presentó la oferta más baja Totalmente, la verdad Vale, era aquí La RPG de arriba, ¿no? No, para cambiar de lugar Pesadito, tío ¡Cobertura! Hostia, mira Dual, he visto ahí tú Me tengo que esconder Tío, no, anda Joder, si es que no soy un culo, eh Hay muchísima gente Esto lo ha dicho Tú no vas a salir vivo Tú vas a salir vivo de aquí Ok, porque tampoco Esos aliados Vamos a ir para allá Vamos a ir en lateral De manera lateral Quitándonos ir cubriendo todas las palas Tirito Tirito místico Me cago un 10 Me han pegado Es que encima Cuando se apunta Tiene mucho apuntado, tío Yo prefiero este tipo de juegos Así de consola Que sea que sin Sin mira O mira 1.0 Me cago un 10 Eh, a ver En la caja Uy, este es mucho mejor, tío ¿Qué es esto? ¿Una escopeta? No, no Ah, una Finfall Joder, no sé Que una Finfall, tío Es así automática, tú Los bombardeos de racimos Con B-52 Son muy precisos Las bombas siempre llegan al suelo Totalmente cierto, amigo Ah, pero no es una Finfall Ah, no Ah, ¿y por qué antes disparaba así, tío? Me cago un de chico Eh, madre mía Me cago un de que me estás pegando tú La cabeza está pegando Puedo cerrar la puerta, ¿no? No veo que no dejan de salir, gente Mira, es que encima No puedo darse en vez Me cago un de Está tan cheto, tío Nah, eh Buenadita Me cago un de Pero, ¿qué pasa aquí? Otra, ¿qué pasa? Voy a salir de aquí, eh Si se ha sacado Aquí Por aquí no puedo, tío Aquí sí, vale Madre, me tengo que avanzar, eh Tengo que ir para arriba Me cago un de Por aquí no puedo Por aquí, vale ¡Para cool! La que me está liando, tú ¡Hala, hala! Puta madre, tú Me cago un de Tío, vaya 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 refriga más Más cruenta, la verdad Entiendo que es para allí Para aquellas caderas A ver Sí, por aquí, por aquí Tremenda paliza Tú me están pegando Demasiado claustrofóbico Eso, gente ¡Parao! ¡Para madre, perro! Me mata, ¿no? Sí le daba, eh, tío Pulsa E cuando parezca Ah, pues sí, lo he pulsado Bueno, no sé No habrá sido como él quería No hay tiempo para apoyarlo ¿Sabes qué hacer, no? Va por culo el perro Está cuando aparece más en el siguiente ¿Qué haces, coño? Todo tranquilo, eh ¿Dónde está el perro? Tu puta madre Ahí está ¡Cáete, carayos! Me adopto Me han ido aquí a comer los huevos ¿Tú, tío, qué? ¡Estornudo! Que sí, cállate un poquito, hombre Me lo veo que estoy tirando aquí Hostia, ahí hay que ir atrás Me cago en ti Joder, me cago en ti A ver si pego un ruso Y me quito Me cago en el medio Es fácil dar por sentado Libertad cuando nunca Te la han arrebatado Totalmente cierto, amigo Totalmente cierto Dios, tío Es que estaba ahí con todo el Con todo el tornudo, tú Vale, es que encima lo tomé Mete prisa Me pone nervioso, tío Eso debería frenarlo, Roach Estamos impidiendo Que vuelvan sobre esos pasos Vayan que aceptarlo ¡Adelante! Lo veo que no me un culo, ¿eh? Ya, y si esto está así Me llena de en veterano, ¿eh? Que es en la... Ahora mismo está En la tercera disputa Me llena de en la última, tú Madre mía Vaya paliza peruana, tú Ah, bueno, perfecto Que paliza, ¿eh? Te digo Te metes que tenía que ir Haciendo fastpick por las casas Tío, no me parece ni normal, ¿eh? Te digo Que no me parece ni normal Tener que ir haciendo fastpick En todos los sitios, tío Cállate un poco, coño Me cago un día Ya, pues si No hace más miedo Me cago un día No vendrá aquí detrás, ¿no? Sí Chicos Madre mía que me están pegando Que es Artura, tío La que me están pegando Tú, vea paliza Estoy sufriendo, ¿eh? No es coña ¿Dónde coña está ahora? Ahí está ahí mismo Sí, tío Me cago un día Me cago un día No, venga ya, claro Me cago un día Mira El pie es baja de dificultad, ¿eh? No, de eso paso, tío Que pereza de tener que estar haciendo fastpick en todo esto Que te parece que esté jugando competitivo Madre mía Te digo que pereza, ¿eh? Madre mía ¿Dónde está? ¿Al el tejado o qué? Ah, y me ha quedado Vale, que me ha explotado un coche o algo Perfecto, tío Uff No de la vida es tan estimulante Como que te disparen sin consecuencias Vale, la verdad es que sí Tejaditos Fuega uno Fuega por aquí Vale 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 ¿Qué tal imbécil ese tío? De hecho, le voy a bajar de su... No, espérate De baja dificultad porque vaya tela Bueno, vamos a llevar de todo Pero madre mía Si parecen cucarachas de todos lados ¿Qué es esto? Señor, tengo arroja de tiro Podemos darle en la pierna Vamos Para cool Sigue gente, ¿verdad? Siempre me sigue gente Me cago en tu parro Vamos, dispara porque me disparan de ahí Porque ves, no he visto un culo Pero no puedo dispararle, ¿no? Ay, no dispare, vale No puedo dispararle Quieto, quieto Madre mía La que me están pegando, amigo Cuidado Cuidado a hacer campaña para esa suscripción Dame un segundo y yo que mate a... Tío, me parece súper difícil, ¿eh? Muchas gracias Complejo Grande ahí el tío La suscripción ahí apoyando la variedad Vamos a ir para abajo Hace muerto, ¿verdad? Vamos a ir para abajo No se ve nada, ¿eh? Pero nada Ah, tirito, tirito Otro más Madre mía Ah, minuto tres Metió Estoy súper acorralado, ¿eh? Otro más detrás Me cago Madre mía ¿Dónde me metí? Más tejado de mierda Me cago Un 10 Qué por culo de misión, ¿eh? ¿No puedo abrir esta puerta? No se puede abrir puertas Este juego, ¿verdad? Hay otro más, ¿verdad? Madre mía Madre mía Menos mal, hijo Acaba ya con esto Porque es el sufrimiento de misión Mira, no le pegue un tiro así Porque ya tengo que repetir otra vez No me imagino Mande el helicóptero Las coordenadas Joder Cielo despejado Mande el helicóptero Ya Mierda, están gilipollas Estamos solos Vaya por culo de misión Mande el helicóptero